¿Te dolió que se separe Jimena y Pepe? No. La verdad es que yo no sé cómo la farándula no se ha enterado, es tan obvio. Es un círculo, lo sabe, todo el mundo lo sabe. El resumen polémico del día es auspiciado por Top Level Nueva Imagen y Honra Jeans. La modelo Romy Villanueva genera polémica en TikTok al llamar Guaraya a Maite Flores y emitir demasiados comentarios despectivos. ¿Cómo se llama esta tipa? No la vamos a poner Maite, le vamos a decir la... De la Guaraya, mira, ella sabe que yo hablo, que se le he dicho mil veces. Hace seis años que la Guaraya sabe que yo hablo de ella. Entonces yo no tengo miedo, ella me tiene miedo, porque todas las veces me preguntaron a ella qué piensa de mí y se calla porque sabe que yo la destruyo. Así que estás equivocado, yo soy su maestra, ella me tiene miedo a mí. La Miss Bolivia Universo 2021, Lenka Nemer, sorprende a sus seguidores al demostrar que habla cinco idiomas. Amo este tipo de comentarios de gente que ni me sigue porque lo hacen con maldad, pero bueno, les voy a decir algo curioso. Cuando hablas más de dos idiomas, los cables se te cruzan. Yo hablo cinco idiomas. No puedo creer el impacto que tuvo el video de los idiomas, pero si quieren les puedo enseñar un poco de la gramática de cada uno. Vamos a ver qué puedo... Hola, soy Lenka y les hablo en español. Hi, I'm Lenka and I'm speaking to you in English. Bonjour, je m'appelle Lenka, je parle français. Hoy, el solenca, falo portugués. Daniela Cortés, esposa de Mario del Alcázar, mostró cómo está quedando la habitación de su pequeño Nicolás a tan solo semanas de dar a luz. No, 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 no. María René Pomacuzzi, hija de José Pomacuzzi y Cici Áñez, dio a conocer a través de un live en TikTok que su papá y la presentadora Jimena Antelo ya no están más juntos. ¿Te dolió que se separe Jimena y Pepe? No. La verdad que me demoro por contarlo porque mi padre apareció y lo mandó a mi hermano a Estados Unidos. Mi hermanito está feliz de la vida ahorita en Florida y yo acá, baby, por el Cristo Redentor. La verdad que yo no sé cómo la farándula no se ha enterado, es tan obvio. Su círculo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Yo de cojuda vengo y lo digo acá nomás. Tu cara dice que querés contarlo, ¿eh? Lo que pasa es que a mí no me corresponde hablarlo porque no es mi relación, no fue mi ruptura. Yo no tengo relación con mi padre. Yo si me enteré fue porque el pueblo es chico, ¿no? ¿Cuál de todas fue tu noticia favorita? Déjame tu comentario, suscríbete para más contenido similar y sígueme en todas mis redes sociales. Soy El Chico Play y nos vemos en un próximo video.